Bueno, es un convenio que tiene a continuación de los acuerdos que tenemos a lo largo de todos los años con la Federación de Giles de los Ríos de Delegación de Fuenlabrada y quiero destacar que es una subvención en torno a los 38.300 euros para desarrollar todo lo que tiene que ver con las actividades que viene realizando la Federación de Ayuda al Conjunto de las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Ciudad entre ellas destacar su participación en Aula Fuenlabrada o por poner un ejemplo también las jornadas que tradicionalmente se vienen realizando en la ciudad así como otros proyectos. Yo creo que esto viene a dar un valor añadido importante a la apuesta que tenemos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada por lo que tiene que ver con la escuela pública. Resaltar el extraordinario trabajo que siempre se hace desde la Federación General de los Ríos en nuestra ciudad la estrecha colaboración que tiene con el conjunto de la comunidad escolar de nuestra ciudad y por supuesto también con el Ayuntamiento y bajo mi punto de vista pues esto es un convenio que va a permitir desarrollar todas estas actividades a la propia Federación. Esto unido a que recientemente se les ha adoptado unas nuevas instalaciones en el antiguo Colegio Julio Verne de nuestra ciudad y que tuvimos ocasión de inaugurarlas reciente hace ya algunos meses pues yo creo que el papel que se destaca en la ciudad de este tipo de asociaciones y de esta federación pues lógicamente a través del local y de la subvención pues estamos convencidos que va a ampliar lo que son los objetivos que se tiene de cara al conjunto de la comunidad educativa. Eso en grandes rasgos pues es el convenio. A priori era el vicepresidente como bien sabéis que estaba con el presidente con lo cual vamos a mantener o si creemos una línea continuista ¿Esto qué significa? Pues una línea de reivindicación hacia la Comunidad de Madrid y además poner en valor por lo que hemos hecho hoy aquí en Fue labrada aprovecho para darle las gracias al alcalde y al conjunto de la corporación porque como decía José Luis Pazos no solamente hay que tener palabras sino hay que tener hechos y en Fue labrada se dan las dos circunstancias tenemos una de las mejores sedes del Estado español no dicho por mí ni dicho por el alcalde sino dicho por el presidente de CEAPA y tenemos un convenio económico que ratifica ese esfuerzo que se hace para poder seguir trabajando y reivindicando. La línea, os decía, vamos a seguir reivindicando a la Comunidad de Madrid pues que haga lo que ha dejado de hacer tanto en ratios como en FP como construcciones de centros en toda la Comunidad de Madrid con lo que está pasando en Humanes, en Arroyos Molinos o el que tenemos aquí en Fue labrada que no empieza nunca.